Gracias por ver el video 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 Yo creo que tener unos militares bien preparados es esencial porque hay algo que la gente no debe olvidar estamos viviendo un momento en el que el mundo está viviendo una situación muy complicada y por tanto la disuasión y la preparación es esencial y fundamental yo siempre lo digo, en este momento, en el día de hoy un misil lanzado desde Moscú puede llegar a territorio español por eso estamos viendo que tengamos unas fuerzas armadas, un ejército de tierra bien preparado, bien formado y siempre digo, esta formación del ejército de tierra en campos de tiro en determinados lugares es una preparación para defender la paz y para defender la vida y eso es algo que tenemos que decirlo claramente y sin complejos nuestros militares se forman, nuestros militares se entregan nuestros militares van a campos de tiro con una única finalidad es defendernos a todos nosotros y defender la paz y la seguridad de la vida en principio el ejército no es esa su misión el ejército cuando ha hecho labores humanitarias pero esa no es una labor del ejército el problema de inmigración es un problema muchísimo calado yo siempre he dicho lo mismo, me preocupa mucho la situación en África la situación en el Sahel porque es una situación en la que por un lado el integrismo yihadista está subiendo mucho pero también están las manos y por eso yo siempre digo en el ámbito de la Unión Europea que hay que hacer una política conjunta de todos los países de la Unión Europea respecto a la inmigración el ejército español es una misión de formación de Mali pero el tema de la inmigración es un tema que hay que resolverlo a nivel global en el ámbito de la Unión Europea desde luego no es con los ejércitos yo creo que todos tenemos que ser muy claros de que tolerancia cero contra las mafias y hay que ser durísimos en ir contra aquellas personas que están utilizando la buena fe de muchas personas que sufren y lo pasa mal pero desde el punto de vista de competencias del ejército no le toca a los ejércitos en este momento no está previsto aquí en Fuerteventura hay lo que hay lo que vamos a hacer es mejorar las instalaciones de lo que hay del ejército y con eso estamos trabajando